Música Los casos de violencia contra la mujer lamentablemente no han disminuido. Por el contrario, el tema está cada vez más presente en todos los estratos sociales. Los celos, enfermizos y el machismo siguen siendo los principales factores del alto índice de feminicidios en el Perú. Quiero enviar un abrazo cariñoso a todas las mujeres del Perú, a quienes reitero mi firme compromiso por avanzar hacia la igualdad, hacia la reducción de la violencia. Recordemos que solo con mujeres en igualdad, este será un país con oportunidad. A lo largo de la historia, el papel de la mujer ha cambiado drásticamente. El tiempo ha permitido que nos convirtamos en líderes y activas participantes de la sociedad. Sin embargo, una sombra aún nos persigue y es la continua lucha por cesar la violencia de género. Un tema que, lamentablemente, aún protagonizamos con dramatismo. Las ganas de arrancar este flagelio de la sociedad han motivado que cada 25 de noviembre se conmemore a nivel mundial el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fecha significativa, pero que en la práctica y realidad no logra ser suficiente para cumplir el objetivo. Y este año no ha sido la excepción. A Adriano Manuel Pozo Arias no le importó estar desnudo en la recepción de un hotel en el distrito de San Juan Bautista para agredir salvajemente a su ahora expareja Cindy Arlet Contreras Bautista. Imágenes de la Cámara de Seguridad del Local muestran al joven de 26 años jaloneando, limpiando y arrastrando de los cabellos en más de una ocasión a la mujer. Tú no me vas a dejar, prefiero verte muerta. Tienes que venga, me deja de asilo, sí, yo tenía asilo. Rompí las barandas, esa era de las barandas porque yo ejercía fuerza, no quería ir porque sabía que si él me volvía a meter al cuarto me iba a matar. La ira del agresor se desató luego de que la joven decidiera terminar la relación con él. Ser hijo de un regidor no impidió que rinda cuentas a la justicia. Él está recluido en un centro penitenciario mientras dura el proceso por intento de violación y tentativa de feminicidio. Este otro video resultó impactante por su alto grado de agresividad y crudeza. Luis Piscoya Pérez golpeó a su pareja desnuda en un hotel de Piura. Las imágenes no mienten. El iracundo sujeto armado ingresa al hotel. Luego arrastra a la víctima hasta los exteriores del recinto para luego propinarle fuertes patadas en la cabeza con el cuerpo por un lapso de 15 minutos. Lo escandaloso de este caso fue que la víctima, Misui Chávez, se mostró apenada por la orden de prisión preventiva dictada contra su abresor e incluso manifestó seguir amándolo. Yo he regresado con él por mi propia voluntad, más no por bajo amenaza de nadie, porque yo no le tengo miedo a nadie. Yo siempre me he sabido defender. Si de aquella noche yo también estaba tomada. El avanzado estado de gestación de esta mujer no fue obstáculo para que su pareja la golpee en plena vía pública. Ella, posiblemente harta de los abusos, arremete contra el sujeto. Personal de seguridad se percató de la situación y socorrió a la gestante. Pese a todo, Gina Estrella González tampoco denunció a su pareja. Lo defendió y dijo que solo se le pasó la mano. Estas tres mujeres protagonistas, cada una de historias de violencia, lograron sobrevivir para contarlo. Muchas otras no ocurrieron con la misma suerte y fueron silenciadas cobardemente. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre el año 2009 y 2015 se registraron 795 casos de feminicidio. Solo hasta octubre del 2015 se reportaron 55 casos de feminicidio y 31 intentos de asesinato. De cada 100 víctimas, mujeres víctimas de homicidio, 40 mueren a manes, sus parejas, exparejas o conocidos. Y allí viene un tema importante. Aproximadamente el 50% de las muertes de mujeres en el Perú se da en un contexto de feminicidio. Repasemos en el tiempo. Un macabro hallazgo remeció el país. Una mujer de 27 años y madre de tres niños fue encontrada muerta dentro de esta maleta. A Giovanna Román Macote la abandonaron en una de las laderas del río Rimac, en Carapongo, a Tevitarte. Nesor Yaori Inga, el hombre que alguna vez le prometió amor eterno, fue el verdugo que puso fin a sus días. Con una comba y bajo la sombra de la vivienda que ocupaban, la golpeó salvajemente una y otra vez. Sin remordimientos, introdujo el cuerpo en una maleta y lo abandonó. En su intento por huir del país, fue detenido en Pucalpa y terminó confesándolo todo. Esa misma semana, Emilineira Beltrán había sido acuchillada por su conviviente y padre de tres hijos. En un arranque de celos, Wilson Gómez Tito no dudó en arrebatarle la vida. En un arranque de celos, Wilson Gómez Tito no dudó en arrebatarle la vida. Ofuscados vecinos arremetían contra Percy Ábalos Montes. Sujeto de 36 años, estranguló y descuartizó a Marilyn Cisneros Solano. Ambos mantenían una relación oculta, pues se habían separado de sus parejas. Él estaba al tanto de dónde estaba mi hija, con quién estaba y le mandaba mensaje al celular. No quería retomar la relación con su expareja, le costó la vida. Lisette Castillo Cepeda fue asesinada de tres puñaladas en su vivienda de Puente Piedra. Su hermana señaló que el hombre ya la había amenazado en varias oportunidades. Cualquier error, cualquier muerte, va a culminar con ustedes. La había amenazado ya varias veces. El suboficial de la policía, Gabriel Mogollón Canaguari, interceptó a su pareja, Michelle Rumi, cuando ella dejó a su hijo en el colegio. Él le pidió retomar la relación. Durante la negativa de la mujer, éste sacó su arma de fuego y le disparó en el abdomen. Y me llamaron y me dijeron que a tu hija le valió el tal Mogollón. La amenazaba, le ahorcó, le metió un lápiz en el cuello y su hijito vio eso. En todos estos casos, se repite el mismo patrón. Existe una delgada línea entre la vida y la muerte. Una muerte impuesta y provocada por el odio. La violencia que vivimos no se gesta como un evento aislado, no. Es producto, evidentemente, de una sociedad y de familias que permiten la violencia precoz desde muy pequeños en sus niños y que luego terminan en cosas tan graves, tragedias con las que estamos observando. Para el psicoterapeuta Ricarte Cortés, la muerte es consecuencia de una serie de maltratos que la víctima debe saber identificar y denunciar. Según las cifras del Ministerio de la Mujer, unas 74 mujeres fueron asesinadas en lo que va del año, mientras que 148 se salvaron de morir. Esta es una realidad lamentable y no una percepción. Por ello, el presidente de la República promulgó una norma que busca prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Las personas que agredan físicamente a cualquier integrante de su familia serán castigados hasta con 15 años de cárcel. Pero esta norma no solo protege a las mujeres, sino que establece que las agresiones contra los menores, ancianos y discapacitados también sean sancionadas. No te calles. Si eres varón, no te calles. Súmate a la campaña contra la violencia. Y cuando estamos frente a una situación de violencia y sabemos que ha habido una elección, denunciemos porque nosotros, desde el Ministerio de la Mujer, vamos a pedir una sanción ejemplar. Estas son las acciones que el gobierno pone en marcha para lograr detener más pronto que tarde la ola de feminicidios que azota nuestra sociedad. Sin embargo, es inevitable mirar hacia el otro lado del río y preguntarse ¿qué se hace desde cada hogar peruano para no criar a potenciales agresores? ¿A las niñas se les enseña, como el Padre Nuestro, que nadie debe faltarles el respeto? Dicen que todos somos reflejo de nuestros padres. Entonces, ¿ellos les dan un buen ejemplo de respeto a sus hijos? Sin duda, esta parte del proceso es la más árdua y nos lleva al hogar, el origen de todo. La cadena que repetiremos y heredaremos de generación en generación. Seamos conscientes, veamos el problema desde todas las aristas y actuemos desde la raíz.